Hola, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Es un gusto saludarlos en esta novena sesión de la materia de teoría del Estado que se imparte en cuarto tetramestre de la licenciatura en Derecho de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Bueno, muchas gracias por estar presente, la compañera Gema, y bueno, a todas las personas que se vayan anexando, gracias por su tiempo. Antes que iniciar la descripción de la actividad número 8, les aclaro que tenemos todavía hasta el día de hoy para presentar o bueno, realizar la actividad número 7. Esta nos dieron una indicación que todavía tenían el día de hoy para realizar esta actividad, ya que estuvo unos detallitos en la plataforma, hubo, digo, no se podía acceder y bueno, nos mencionaron que abriéramos un día más. Yo siempre se los había dejado hasta el 28, hasta el lunes, digo, que hay siempre los lunes, perdón, el 28 es el próximo lunes. Y ahora se los dejamos hasta el martes 22. Entonces, todavía aquí veo que hay 46 intentos, pero somos arriba de 70. Y todavía hay personas que lo pueden realizar el día de hoy hasta las 11.59. A sabiendas que la plataforma se cierra antes y bueno, los va a dejar fuera y no los van a dejar concluir a la última hora. Tiene como 10 o 15 minutos de adelanto. Bueno, aprovechenlo que todavía está abierto y bueno, por esas mismas causas, que no tuvimos accesibilidad, modificamos esta sesión sincrona para el día de hoy, ya que también ayer, bueno, pues sí, no puede yo tampoco acceder en ese sentido. Bueno, a la descripción de la de la actividad ocho, que es un cuestionario del análisis de lectura sobre los elementos previos del estado, llámese población y el territorio y los elementos constitutivos del estado y el fin mismo del estado. En ese sentido estaremos viendo estos temas, son tres temas, tres capítulos que los traté de unir para poderlo hacer. Bueno, tenemos que concluir el libro y ahí dosificando poco a poco estos capítulos. Y bueno, se me dio para poder hacer estos tres que están un poquito más pequeños. Tanto los elementos previos del estado como la población del territorio, los elementos constitutivos y el fin mismo del estado. Bueno, tenemos la sesión sincrona que la estamos llevando a cabo este día, 22 de marzo, por la modificación y tenemos para entrega el domingo 27. Aunque aquí está señalado domingo 27 por la calendario, yo les estoy dando un día más para que si surge algún detalle de como lo hemos estado visualizando, pues tengan ese día, lunes 28 para poder entregar esta actividad. Ah, bueno, perdón, se los voy a dejar hasta el 29 porque no he subido el cuestionario. Les estoy sincero que ahí se me viene el trabajo encima y ahorita les explico. Pero bueno, ya lo hemos estado analizando anteriormente. Las actividades son autoevaluables, son cuestionarios que su servidor realiza de los capítulos y luego ya después, pues bueno, tengo que subir todas estas preguntas que yo ya saqué de estos temas para que ustedes tan solo nada más contesten las respuestas correctas. Ahora sí que el trabajo es de su servidor. No saben el trabajo que me ha costado también estar realizando todas estas preguntas de todas las materias. Porque sinceramente, si no, no tendría tiempo para poder revisar tantas actividades que son, que podrían ser de procesador de textos. Se dan cuenta que no les he revisado la actividad número uno y ni los foros. ¿Por qué? Porque me estaba enfocando también a hacer estos cuestionarios. Y pues bueno, eso me implica tiempo. Pero me quita el estar evaluando, estar revisando todas sus actividades. Y bueno, en ese sentido, pues seguiremos con esta misma metodología, ya que no tendría tiempo, como se lo mencionaba. Y bueno, más adelante ya también les voy a decir lo de la actividad de regularización. Que esa también es así. La voy a tener que revisar manualmente. Y bueno, pues eso me implica tiempo. Bueno, ahorita platicamos de eso. Ya lo saben, son diez preguntas, son sencillas, no vamos a estar muy rebuscadas, sino sobre los conceptos que vamos a estar viendo, leyendo en los capítulos. Y de las cuales tienen cuatro posibles respuestas, tan solo una es correcta. Y tenemos tres intentos para efectuar este ejercicio. En el entendido de que la calificación más alta es la que va a prevalecer. ¿Ok? Ocho, siete, nueve, pues va a quedar el nueve. ¿Ok? Y busquemos el diez. O sea, busquemos siempre tener la excelencia. Extingamos esos tres intentos para poder llegar a tenerlo. Ya lo saben, el cuestionario es para ustedes. Ustedes realicen su cuestionario, su base de datos. Es muy importante para también su examen final. Que precisamente también ahorita les aclaro, el examen final nada más va a comprender de la mitad en delante. Eso también ya me estoy adelantando, pero para que se me olvida. Nos acaban de dar una nueva indicación nuestros supervisores. Antes era todo el examen parcial, diga, el examen final, tanto lo del parcial y lo de la segunda parte del parcial. Y ahora no, nada más va a ser del parcial en delante. Es un poquito menos de trabajo para ustedes. Y bueno, pues menos estudio. ¿Por qué? Porque ya en el parcial, pues bueno, ya se quedó comprobado sus conocimientos y ahora vamos a ver, a evaluar los los demás conocimientos de esta segunda mitad. Así yo lo considero. Esta actividad vamos a encontrarla en las páginas ciento sesenta y nueve a la ciento ochenta y nueve. Relativamente por eso les mencionaba que son veinte páginas. Son son los tres capítulos cortitos, son pequeños y por eso los traté de unir en esta actividad. Y bueno, ya lo saben del maestro Francisco Porgua Pérez, Teoría del Estado. Ese es nuestro texto base y el que seguiremos llevando. Y bueno, ciento sesenta y nueve a la ciento ochenta y nueve. La lectura, poco a poquito vamos leyendo y vamos sacando una pregunta. Poco a poquito vamos sacando otra pregunta para su base de datos personal, ¿ok? A mí y a la plataforma nos nos coincide que ustedes realicen las diez preguntas que les estoy presentando aquí y les van a aparecer al azar. Es un banco de preguntas más extenso y al azar les van a aparecer a ustedes. Tenemos veintiocho de marzo para esta, bueno, el veintinueve. Y a lo mejor sin, ahorita se los puedo extender hasta el treinta porque si ahorita no acabo el cuestionario de subirlo, aunque ya lo tengo, son van a ser, no van a ser muchas preguntas. Tengo como veintiocho preguntas. No, no, ya no saqué más, sinceramente, porque ya sentí que eran suficientes. Pero se las voy a presentar. Ahorita a ustedes no les va a aparecer que no han cargado las preguntas. Aún no se han agregado preguntas. Eso también ya lo coincidieron. Nada más denme un poquito de oportunidad para subir esas cuestionamientos y ya les van a aparecer a ustedes. Teoría del proceso lo acabo de hacer en la mañana y ahorita ya en la tarde estaré haciendo lo del teoría del estado. Y bueno, esta es la explicación de la actividad, de lo que quiero que en realidad ver en esta, en este capítulo, en este bloque, que presenten, que realicen su análisis. Y bueno, ahora sí ya entraremos a la explicación con los pequeños videos que les tengo ahí preparados para la comprensión mejor de este tema. Los elementos del estado. Y bueno, ya como ya los hemos estado visualizando en los otros capítulos anteriores, a lo mejor es como muy reiterativo, perdón, el autor, pero bueno, es como nos lo presentan y es como nos tenemos que seguir viendo. Bienvenidos a la sección de videos de Unison Virtual. En esta ocasión, veremos un video sobre la estructura del estado. Cuando se habla de estado, se hace referencia a una forma de organización social soberana que administra y regula en un determinado territorio a las personas que ahí habitan. La estructura de estado está conformada por tres elementos. El elemento pueblo, el territorio y el poder. Iniciemos con el pueblo. La palabra pueblo proviene del latín, populus, y es el elemento esencial de toda organización política, ya que sin pueblo, entonces la política no tiene sentido. El concepto de pueblo puede hacer referencia a tres significados diferentes. Los habitantes de una región determinada, a una localidad de menor número de habitantes que una ciudad, y a lo que normalmente se asocia con la prole, es decir, a la clase trabajadora. El pueblo es el conjunto de habitantes de una nación, región o país. Estas personas constituyen a una comunidad gracias a que comparten una cultura similar. Podríamos hablar del pueblo mexicano y su devoción a la Virgen de Guadalupe, el pueblo brasileño y su gusto por las fiestas de carnaval, o el pueblo chino y el respeto a la figura del dragón. En segundo lugar, hacemos referencia o nombramos pueblo a una población de menor tamaño que una ciudad. Esto independientemente si son o no cabeceras municipales. Por ejemplo, el municipio de Hermosillo y el de Átil, los dos pertenecen al estado de Sonora. Sin embargo, el primero tiene 784,342 habitantes según el Censo de Población y Vivienda del 2010, mientras que el segundo solo tiene 625 habitantes. Los dos son municipios. Sin embargo, a Átil se le considera un pueblo. Y el tercer significado hace referencia al pueblo llano, una clase social también conocida como la plebe, las mesas o el pueblo trabajador. Una sociedad siempre es representada por los grupos más vulnerables. El concepto de prole viene entonces de la época de la Revolución Industrial, donde la clase trabajadora es conocido como la clase proletaria. El siguiente elemento es el territorio, elemento que el estado requiere como condición. Es determinado, mutable, conocido y con cierta delimitación. La palabra territorio proviene del latín territorium y hace referencia a una porción de la superficie terrestre que pertenece a un país, un estado, un municipio o una comunidad. El término puede hacerse extensivo a la tierra o terreno que posee o controla una persona, una organización o una institución. Para la política, el territorio es de limitación en la cual existe una población asentada y depende de una autoridad competente. Un ejemplo es la superficie de México. Se integra por la superficie continental y la superficie marítima. La superficie continental se refiere a la parte del territorio nacional que está articulado con el continente americano y la insular a la superficie de las islas del país. La superficie marítima está constituida por el mar, territorio y la zona económica exclusiva. El territorio marca los límites de actividad estatal y la actividad de un estado extranjero. Un estado nacional no tiene autoridad más allá de su territorio, pero sí puede gestionar los recursos naturales y humanos que forman parte de su superficie territorial. La importancia del territorio como elemento en la estructura estatal se manifiesta en la vinculación con el pueblo y el poder. El poder comúnmente se identifica por su congruencia con el poder, la población o los fines del estado. Nos queda un último elemento, el poder. Este, a su vez, tiene múltiples definiciones y usos. La palabra poder se utiliza para hacer referencia a la facultad, facilidad o potencia para hacer algo. Así, el poder se relaciona con el gobierno de un país o con el instrumento en el que consta la facultad que un hombre otorga a otro para que, en lugar suyo y representándole, pueda ejecutar algo. Puede representarse como un conjunto de autoridades dotadas de poder de coerción y una diferencia en las funciones al interior del mismo. Gobernantes y gobernados, los gobernantes tienen facultades para hacerse obedecer en caso de no acatamiento, en último término por la fuerza, por medio de sanciones. El Estado mexicano es una federación constituida por 31 estados y un distrito federal. Cada uno de estos tiene como base de su división territorial y su organización política y administrativa al municipio. El gobierno del Estado mexicano se divide en tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Poder Ejecutivo es representado por el Presidente de la República. El Legislativo, por el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Senadores. El Judicial es representado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una forma para ejemplificar todo lo que hemos visto es la siguiente. Formemos la estructura del Estado con el Estado mexicano. El pueblo de México se caracteriza por el mariachi, la comida y su multiculturalidad de sus grupos étnicos. El número de habitantes del pueblo mexicano es de 112.336.538 según datos del Censo de Población y Vivienda 2010, realizado por el INEGI. México está entre los 11 países más poblados del mundo. El territorio mexicano, de acuerdo al artículo 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el territorio nacional comprende el de las partes integrantes de la Federación, el de las islas, incluyendo los arrecifes y callos en los mares adyacentes, el de la isla Guadalupe y las Revillagigedo, situadas en el Océano Pacífico, la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, callos y arrecifes, las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional y las marítimas interiores, y el espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional. El territorio mexicano tiene una extensión territorial de 5.152.406 km2, contribuida por 1.964.375 km2 de superficie continental e insular y 3.188.031 km2 de superficie marítima. Por último, el Estado mexicano es una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos, dividido en tres poderes. El Poder Ejecutivo Federal de Gobierno es ejercido por el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. El Poder Legislativo, dividido en dos cámaras. La Cámara de Senadores, compuesta por 128 senadores que representa todas las entidades federativas. La Cámara de Diputados, compuesta por 300 diputados electos por la mayoría relativa y 200 de representación proporcional. El Poder Judicial de la Federación está depositado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los Tribunales Colegiados del Circuito, los Tribunales Unitarios del Circuito, los Juzgados de Distrito y el Consejo de la Judicatura Federal. Esta es la manera como se pueden ilustrar los elementos que constituyen al Estado mexicano. Gracias por seguir viendo los videos de Unison Virtual. Hasta la próxima. Bueno, gracias por su atención. Ahí también denle un like. Ahí les ayuda para que sigan haciendo sus videos. Bueno, retomando el tema, los elementos previos del Estado. Qué interesante, aquí también nos señala el compañero, el elemento de la territorialidad, que es uno de los esenciales, ¿no? La población y la territorialidad, el territorio. Y bueno, nos habla del pueblo, ¿no? Y a veces nos hemos creado nuestras costumbres, nuestra ideología, nuestra muy particular forma de expresarnos. Y aunque México es, en lo particular, México es muy extenso y tenemos una diversidad cultural muy, muy, digo, muy amplia. Y vaya, por nuestras regiones indígenas de distintos grupos que existen y, bueno, a su vez sus costumbres. Y todo eso nos crea una muy buena, digo, una diversidad muy universal, ¿no? Que nos caracteriza mucho a nivel mundial. Y, bueno, uno de los temas también que tomó ahí muy claro es el territorio, ¿no? El territorio que casi siempre nosotros lo visualizamos, pues, bueno, como la tierra, ¿no? Es como lo que nos está palpable y es donde estamos la población, arriba la población. Pero también nos señala que las aguas de la extensión territorial del país pues también nos pertenece, ¿no? Es parte de este elemento previo, constitutivo del Estado, ¿no? Y vaya que nos señala ahí en lo particular todo lo que es el territorio mexicano y nos habla hasta incluso de las islas y todas las demás partes de México. Y también, bueno, aclarando que el video es un poquito pasado, no sé qué año sea, por eso también las imágenes tal vez de otros gobernantes, pero, o de los gobernantes anteriores, pero, bueno, en el sentido de que muchas cosas no cambian. Y no cambian, digo así entre comillas, porque sí cambian. Cambian los estados, también ahí cambió, nos hablaba de 31 estados y el Distrito Federal, que anteriormente así lo era, pero ahora ya comprendemos que hubo ciertas reformas a nivel Estado, a nivel del Estado de México, sus, por eso sí que le llamaban sus delegaciones, y ahora ya llegaban a ser alcaldías, o sea, o municipios. Entonces, se conformuló ya como un Estado, ¿no? Y también se tuvo que realizar mediante una constitución, por eso sí que fue un constituyente, para poder realizar el Estado de México. Ahora sí que es el Estado de México. Diga, la Ciudad de México, ¿no? Porque, bueno, el Estado de México ya estaba, pero ahora sí el Estado de México, la Ciudad de México. El Distrito Federal, lo había anteriormente. Y, bueno, si nos vamos a niveles internacionales, pues también se los mencionaba, como se los había dejado de tarea, también la sesión anterior, el conflicto que está pasando internacionalmente, ¿no? Rusia, Ucrania, pues también implica a nosotros visualizarlo de una manera con la materia que estamos llevando. Y, bueno, visualizando que los territorios son cambiantes, se modifican. Tenía un video, pero no creo, no lo he, no lo he, se los he presentado, de cuánto ha cambiado conforme los territorios en Europa. Más que todo, ese video es enfocado en Europa. ¿Cómo han crecido algunos y cómo se han ido disminuyendo otros? Y así los territorios de los, digo, desde los imperios romanos hasta la época, ha habido una diversidad de los cambios. Y, bueno, en la territorialidad de los países o de las naciones, en este caso. Y ahí, pues, bueno, Rusia, de alguna u otra manera, haciendo valer ciertas opiniones del pueblo, del pueblo que constituyó como Ucrania, pues también ellos hacen valer esas, quieren hacer valer esas costumbres, esas ideologías, o esas formas de querer ser, de pertenecer a otro, a otra nación. Y, bueno, ahí sí, no hablo yo en particular de estar a favor o en contra de cualquiera de los países. Al contrario, eso no me, no me, digo, no es mi posición. Pero sí verlo desde un punto objetivo, cómo se están cambiando y cómo se están dando las cosas. Y, bueno, nosotros como profesionistas del derecho, tratar de comprender que tanto una parte como la otra tienen sus argumentos y, bueno, se tienen que hacer valer ante tribunales internacionales. Que ahorita, pues, bueno, creo que ellos se están quedando como, no se están viendo muy participativos en estos conflictos. Que eso es lo que sí yo podría decir. Oye, pues, ¿dónde están los tribunales de la Haya? Que pudieran estar ahí interviniendo. O la ONU, en ese sentido también, porque es una organización de las Naciones Unidas. Pues, bueno, tratar de llegar a un arreglo, a un arreglo a este conflicto. Porque, bueno, ahí ya hay pérdidas de humanas, pérdidas de población. En ese sentido, están perdiendo el elemento primordial del Estado. Y, bueno, yo siento que ahí sí hay otras instituciones que deberían estar, no sé, haciendo valer su injerencia en este conflicto armado. Y, pues, que sí, definitivamente nosotros vemos las noticias y nos causa indignación como hay gente que se está desplazando de un lado a otro. Y, bueno, por evitar perder la vida, ¿no? En ese sentido. Bueno, y creo que tengo... Les quería mostrar otro video. No sé si este sea. Nomás permítanme... Visualizarlo, si era eso. Una de las nociones que más se usa, tanto en el sistema jurídico como en materia política, es el concepto de Estado. Y es precisamente este uno de los conceptos que se usa paradójicamente... Sí, les pido hoy nada más un poquito de atención y ya sería el último y ya no los entretengo más sobre este tema. Pero sí, pongan mucha atención, por favor. Gracias. Mayor error, independientemente a que el mismo ya haya sido abordado por los mejores entrevistas en materia política y jurídica. En este video te invito a descubrir en qué consiste el Estado, cuál es la función que el Estado tiene en el siglo XXI y por qué es importante reflexionar sobre este tema en caso de que estés estudiando la licenciatura en Derecho. Mi nombre es José Antonio Petrihuasco, te doy la más cordial bienvenida a este seminario en materia de filosofía del Derecho y Derecho Fiscal. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte con el propósito de que el sistema te avise cuando subimos otro material. Igualmente te recuerdo, estoy leyendo todos tus comentarios tanto en Twitter como en esta cuenta de YouTube y en Facebook. El Estado. ¿En qué consiste la definición de Estado? En general la definición de Estado suele ser usada en un sentido completamente erróneo y en general solemos advertirlo en publicaciones de periodistas, en publicaciones incluso de políticos que no han estudiado a profundidad una carrera profesional o que tienen poca pericia en materia política. E igualmente muchos abogados usan erróneamente la noción de Estado. Lo cual nos conduce a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos identificar cuando se usa erróneamente la noción de Estado? Nosotros podemos identificar que existe una errónea noción del concepto de Estado cuando se le usa como sinónimo de gobierno. Y esto se puede advertir en programas de televisión, en anuncios de periódicos, en comentarios de celebridades noticiosas que efectivamente emplean a diesta y siniestra esta noción en su plano no acertado. Así es común encontrar afirmaciones que aseveran que el Estado está equivocado cuando privatizó por ejemplo Pénex o que el Estado no actúa correctamente cuando desempeña las funciones de la lucha contra el mal. O bien que la labor del Estado es adecuada cuando se otorgan becas a estudiantes. En los casos anteriores no se habla realmente de la noción de Estado sino de la noción gobierno. En el caso de la privatización de Pénex es una decisión que se tomó en razón de la reforma que realizó el Poder Legislativo Federal a la Constitución Mexicana y que después ejecutó el Presidente de la República. Por lo que respecta a la realización de las actividades de policía o a la realización de las actividades de educación en este caso concretamente el otorgamiento de becas ambas son labores exclusivas del Poder Ejecutivo. De ahí que en ninguno de los tres anteriores ejemplos en los que muy comúnmente se ha solido hablar erróneamente del Estado realmente estemos usando adecuadamente esta noción. Lo cual nos conduce a la siguiente pregunta. ¿Qué es el Estado y por qué es importante manejar adecuadamente esta definición? Y comenzaré por contestar primero la segunda. ¿Por qué es importante manejar adecuadamente la noción de Estado? Es importante porque el individuo va a conducir sus acciones en la vida conforme a las definiciones y el dominio que de estas tenga en la mente. Entre más pulidas sean las definiciones mayor dominio tendrá una persona en relación a las instituciones y sus derechos. Si una persona considera que el Estado es el gobierno entonces esa persona se excluirá de la toma de decisiones dentro precisamente de la estructura gubernamental al considerar al Estado algo ajeno a esa persona y por consecuencia esa persona será una víctima pasiva de las decisiones que el gobierno pueda tomar en su contra. De tal manera podemos afirmar que la realidad formal de las instituciones humanas sí se construyen conceptualmente. y estoy hablando de la realidad formal de las instituciones. Más adelante en el curso de lógica jurídica que he venido desarrollando hablaré en relación a la realidad formal la realidad material y si realmente es posible afirmar que el individuo construye el mundo conforme este domina o no el lenguaje que es una posición netamente aristotélico domista y con la cual me he de manifestar en este instante en contra. Yo no considero que las personas construyan el mundo conforme a su lenguaje sino que el mundo precede al ser humano. Si la raza humana se extingue las estrellas del universo seguirán girando y esto no alterará en lo fundamental a la naturaleza como funcionan las cosas en ninguna parte del universo la raza humana finalmente es un accidente evolutivo por lo que respecta al dominio de las instituciones humanas estas son construidas bajo el paradigma del lenguaje y si para dominarlas es necesario que el individuo precisamente me disculpan por el anuncio no los puedo evitar discúlpenme buena grama doble listo domine la lengua con el propósito de que las instituciones funcionen a su servicio ahora la primera pregunta que es el estado muchos tratadistas han hablado acerca de diversas definiciones del estado y si este video alcanza un total de 10 clics o más yo estaré subiendo un video relativo a la historia de las nociones filosóficas de esta institución que es el estado de una revisión rápida que se haga a las diversas nociones que notorios tratadistas han dado en relación al concepto del estado nosotros podemos abstraer cuatro grandes elementos antes de continuar con este video te invito cordialmente a suscribirte para que el sistema te avise justo cuando actualizamos este canal e igualmente puedas seguir teniendo acceso a temas tan interesantes como este el estado se compone de cuatro elementos fundamentales el territorio la población la soberanía y el gobierno de estos cuatro elementos fundamentales resulta notorio que el elemento activo sea precisamente la población el territorio que es una definición de índole geográfico es el espacio físico sobre el cual se ejerce un poder de dominio por parte de la población con el ánimo de prevalecer puede haber territorio sin embargo si no hay población aunque existe el territorio no tendremos jamás un estado por lo que respecta al gobierno esta es una institución que va a tomar decisiones en favor de la población o que debería de ser a favor de la población en razón del ejercicio del poder que la población decide ejercer y el poder se puede ejercer de diferentes maneras sea a través de la democracia sea a través de una monarquía sea a través de una aristocracia finalmente ¿quién decide consentir el tipo de gobierno que decidirá instaurar en su estado? pues está de más decirlo pero será necesariamente la población luego la población como ya mencionamos es evidentemente el elemento activo la población ostenta el territorio y lo defenderá de mejor o mayor manera conforme a sus propios intereses la población ejercerá el poder y por lo tanto decidirá si ejerce por sí la soberanía o si la deposita en determinada estructura gubernamental según sus intereses e igualmente la propia población consentirá si sobre esa soberanía se impone un poder exterior o no finalmente esto viene a ser una decisión netamente de la población ¿por qué es importante finalmente la utilización de la definición de una forma correcta? porque en este instante en que la población cobre conciencia que es ella la que tiene finalmente en sus manos el decidir de qué manera debe de conceptuarse su estado y de qué manera debe de ejercerse el poder es que podrá cambiar a la estructura de gobierno y decidir o no cómo usar su territorio bajo sus propias protestantes y a esto es a lo que llamamos soberanía una población que es conscientemente soberana que toma todas sus decisiones políticas con plena conciencia estará aceptando conscientemente las decisiones que consecuentemente asuma el gobierno y por lo tanto esa población que ejerce el poder de forma consciente no será una víctima de un gobierno que abuse si la población en ocasiones se siente abusada transgredida o violada en sus derechos por un gobierno es porque la población no está asumiendo una posición activa sino pasiva y la actitud pasiva implica permitir que el gobierno tome las decisiones en sustitución del pueblo soberano toda vez que la población en este segundo caso en una actitud pasiva considera que la democracia se limita solo a votar esto muy distinto respecto a una población activa donde esa población sabe que la democracia no es solamente el tachado de una boleta electoral en una población netamente activa la población por supuesto estará en una evaluación continua del desempeño de los gobernantes exigirá las cuentas públicas y la población no descuidará su educación en manos del gobierno sino que será vigilante del sistema educativo como un método para el logro de la constante libertad y autonomía para que se puedan tomar mejores decisiones dentro del estado y se tenga que modificar la estructura de gobierno de ese estado si es necesario para que las personas que forman parte de la población del estado puedan lograr mayores grados de libertad puede por lo tanto existir estado aquí la cuestión es cuál es la actitud que asume dentro de ese estado la población que al mismo se encuentra integrada será una posición activa será una posición pasiva si es una posición activa la población asume el dominio y control de sus instituciones de una forma constante si es una actitud pasiva entonces encontraremos en general un pueblo que si tiene un gobierno sabio bueno pues le irá afortunadamente bien pero si no si por el contrario ese pueblo con actitud pasiva tiene un gobierno que se torna abusivo luego la población a la larga esgrimirá argumentos de victimización planteando que el gobierno es nefasto y que tendría y debería de actuar como le corresponda y aquí lo interesante es que el gobierno sabe desde siempre cómo actuar si el pueblo es de una forma activa el gobierno para no tener una población activa en su contra actuará conforme a la ley que ha dictado la propia población que es la soberanía pero si por el contrario el pueblo es un pueblo pasivo el gobierno muy seguramente encontrará las formas de desviar el poder para beneficiarse mientras el pueblo pasivo no concientiza hasta dónde llega su poder esta ya es una cuestión de índole político y no una cuestión de índole jurídico sin embargo resulta fundamental tanto para la materia de índole fiscal ya que muchas veces como personas que pagamos los tributos nos dolemos de que la contribución es muy alta bueno pues ahí tendría que preguntarse cuál es la función del Congreso de la Unión y si realmente los diputados están realizando la labor del pueblo igualmente habrá que preguntarse no sólo por la tributación en un pueblo consciente con una actitud pasiva en un pueblo consciente perdón con una actitud activa no nos preocuparíamos sólo por los pagos que hay que hacer al Estado en materia de tributación y estoy seguro que en un Estado con una población activa donde después de pagarse los impuestos se reciban servicios de primer mundo al estilo de Japón o al estilo igual hoy ya de China pues indiscutiblemente un pueblo pagaría sin discutir las contribuciones porque sabría finalmente que el recurso no es desviado sino que se reinvierte en beneficio de la propia población pero cuando la población es pasiva de entrada suele suceder que la población no maneja ni siquiera correctamente bien las definiciones se centra en sólo un aspecto del problema se observan en sólo algo y se deja de ver el bosque y entonces simple y llanamente la población deja de tener una capacidad de explicación sobre el problema que implica por ejemplo en este caso la tributación que es el ejemplo que estoy poniendo sin concientizar que la tributación debería de resultar en una reinversión de los impuestos extraídos del pueblo en beneficio del propio pueblo dicho todo lo anterior me gustaría ahora conocer tu opinión cuál será realmente la forma de gobierno y la bueno gracias por prestar atención a este video y bueno también nos deja un poquito ahí más de dudas y bueno también hay para para comentar ciertas cuestiones pues bien claro nos dice como quiera que la población nos habla de una población activa y de una población pasiva y definitivamente así también lo percibo hay ciertos sectores de la población que pues bueno ingieren mucho en la manera vida del estado y habrá otros que no lo ejercen tanto y y bueno en el en las áreas activas pues bueno ahí se involucran tanto en las áreas políticas ¿no? para ya tomar las decisiones de del del estado en sí y bueno también nos aclaraba y nos precisábamos desde el inicio el 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 no conjugar sino el el separar en lo que es el gobierno y lo que es el estado y no es la misma figura y nos mencionaba como ciertos actores de la sociedad como los medios de comunicación o diversos pues manejamos a veces el estado como si fuera el estado de gobierno ¿no? y y nosotros como profesionistas del derecho pues debemos de de separar estos dos conceptos tan diversos porque ya que el estado pues es el constituyente sobre un territorio con una población con la soberanía y el gobierno como tal no el gobierno sino solo vaya en ese sentido y el gobierno pues bueno mencionando lo que es diversificado en los poderes en ese en ese en lo que recae ese 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 gobierno en las en la división de poderes que es el poder ejecutivo el legislativo y el judicial como claramente no lo mencionaba pues el el Suprema Corte de Justicia el el del poder judicial en la Cámara de Senadores y la de Diputados el poder legislativo y pues el presidente en el poder ejecutivo son los son los miembros más vaya así que más honorables de de esta de estas de estructuras porque son estructuras el poder judicial no es solamente la 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 Suprema Corte el poder ejecutivo no lo es tan solo el presidente y a su vez también las cámaras de senadores y de diputados no lo es totalmente el el poder legislativo pero en sí pues bueno son son sus son los sus mayores representantes ¿no? es como podemos de de definirlo y también nos señalaba ahí pues bueno que que nosotros como población de un estado pues estamos obligados a a rendir tributos ¿no? y y les quise poner este video ya que también es maneja es un despacho fiscal y también nos abre esa 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 ventana también de ver cómo subsiste el estado ¿cómo? porque es una estructura inmensa ¿no? entonces se sobrevive sobre los los tributos los impuestos que se nos llegan a a fijar a la población y pues no por nada se les llaman impuestos ¿no? creo que la palabra es muy lógica ¿no? está impuesto y a fuerza lo tiene que uno que pagar y recuerdo cuando daba clases en la preparatoria en alguna en tiempo en el prepa les preguntaba a los chicos que quién eran los que pagaban impuestos ¿no? y pues bueno ellos se desasociaban como chicos y decían pues papá o sea mamá o las empresas o no sé pero nosotros no pagamos impuestos yo ¿yo por qué? yo no pago pero bueno ya les aclaraba les decía pues que en cualquier gancito y disculpen la marca o cualquier coca cola pero pues en cada uno de esos está agravado está agravado por un por un impuesto entonces si yo quiero comer o degustar tal o cual alimento que esté pues sí agravado pues voy a tener que pagar impuestos y de alguna otra manera va a llegar a una a una recaudación que es el el erario público el erario público el dinero del pueblo que lo administran nuestros gobernantes y pues bueno también nos señala si viviéramos en Japón o en China pues bueno estaríamos en otro país definitivamente en otro estado que se maneja con distintas régimen y son más estrictos ¿no? son tienen derechos tienen legislaciones mucho más estrictas en estos sentidos de tratar a las personas que manejan nuestros dineros de una forma mucho más penalmente más sancionada tanto así que hasta la pérdida de la vida o sea pueden ejecutar a una persona que haya cometido un delito de peculado o sea de robo a la nación de perdón de haber robado el erario público y hasta tal grado ¿no? de ejecutar a un funcionario público y y lo hacen totalmente así que público para que la gente se dé cuenta de lo que los actos que se cometieron y de cómo están siendo sentenciados o sancionados y pues bueno como nos lo menciona pues hay signos impuestos todo eso tendría no sé otra visión desgraciadamente aquí vemos cada seis años o cada tres años que que no estamos siendo bien gobernados ¿no? y bueno digo no quiero mencionar ningún ejemplo actual porque es tan de moda pero esto ha sido durante muchos años ya esto es como una tendencia a que los gobernantes se lleven las bolsas llenas y llenas de dinero entonces digo no hago ningún objetivo particular no lo estoy digo que en mi palabras no se malinterpreten pero bueno ese es el sentido de la población ese es el sentido de la sociedad y eso no lo podemos negar ya que se ventilen en carpetas judiciales de carpetas de investigación y se lleguen a demostrar ciertas situaciones pues bueno ya habrá un juez que las que las haga valer esas sanciones pero no podemos tapar el sol con un dedo como dicen y la percepción de la sociedad es otra que si hay hay desfalcos que hay malos manejos de los dineros y bueno en ese sentido también no se cumple el fin del estado en este caso el fin del estado es el bien común aquí es el bien común no vamos a ver el bien de fulanito de tal o manganito o sultanito de tal empresa o tal no 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 vamos a ver que sea el bien común cuál es el bien para todos de alguna otra manera lo que nos beneficia más a toda la población y eso va a ser por eso son creadas las leyes por eso son creadas los reglamentos para buscar ese fin y es como algo ideal es como algo utópico ¿no? pero ese es el fin del estado el bien común de la población que ya no lo retomamos en los videos creo que todavía hay otro video que lo podrían estar ustedes visualizando son los fines funciones y fines del estado ahí sí se los dejo ya de tarea ya vamos a concluir esta sesión y bueno no sin antes hacer un comentario que leer un comentario tal vez porque somos una población así tal vez definitivamente como nos lo mencionaba ahí en el video Roberta somos una población pasiva o tal vez manipulada ¿no? también por los medios de comunicación que es un cuarto poder sumamente digo el quinto poder sumamente dominante en nuestras vidas ¿no? tanto así pues bueno que siempre vemos noticias y para ver el clima o para ver cómo está la situación o para poder trasladarnos de un lado a otro y ahí ya nos bombardean con un montón de noticias que a veces nos hacen de una manera miedosos por decirlo digo valiamente vulgarmente perdón y no no llegamos nosotros a hacer valer nuestros derechos porque en la medida en que yo en mi comunidad aquí yo pues bueno oiga yo denuncio yo aquí estoy presentando esto está mal pues bueno vamos a hacer una población activa y en donde nos van a a digo vamos a llamar la atención vamos a a resolver como dicen los problemas si no pues ahí vamos a crecer y crecer no nos gusta mantener mantener los problemas y pues eso estamos así sí definitivamente aquí yo como abogado los exhorto a a denunciar a denunciar llámese en los vías legales o igual las vías como los medios de comunicación también pueden ser ciertos aparatos también para poder solucionar problemas digo no los veo tampoco como demonios a todos los medios de comunicación sino también los veo a su lado bueno en ese sentido tienen ciertas vías que ellos pueden hacerle mayor publicidad o mayor énfasis y en lo personal yo me acuerdo de haberlo hecho digo yo vivo relativamente digo aquí por la avenida revolución y hay un hay un puente en lo personal se los platico estaba muy deteriorado y yo ya había hecho un reporte de la autoridad y la autoridad no nos había hecho caso o sea yo había hasta con fotos y esto lo otro las había mandado a municipio y nada pues los mandé a dos televisoras a sus whatsapp a la semana ya estaban personal ahí haciendo obras de mantenimiento dije mira o sea no me quedé callado lo denuncié de alguna otra manera con las vías legales no hicieron nada pero los medios de comunicación ahí sí no sé sometieron un poquito más de presión o ellos tienen canales directos con los municipios y les hacen llegar las denuncias y bueno fue satisfecha digo en lo personal pues sí sabía que estaba cayendo es el el puente donde siempre chocan los trailers es un puente de revolución y Chapultepec pero vaya en esa situación estaba un poquito deteriorado no se habían no se habían caído ahí los trailers todavía y yo lo denuncié y ahí digo esa es una de las vías que podemos llegar a tener ese fin del estado el fin del bien común y buscarlo por todas las vías eso es lo que yo también les delego a ustedes como futuros abogados buscar las vías de todo de cómo solucionar las 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 problemáticas tanto de su comunidad como ya en los casos particulares también habrá derechos humanos habrá las digo las asistencias legales también digo esas son las primeras que debemos de ir para poder solucionar desde el momento en donde no nos estén haciendo caso no nos estén dando un seguimiento pues bueno buscar otras alternativas y bueno ese es mi mejor consejo que les puedo dar les agradezco mucho su tiempo sinceramente el haberme escuchado el haber visto los videos espero aclarar un poquito más estos temas y bueno agradecerles infinitamente a todas las personas que estuvieron presentes y bueno gracias muchas gracias les agradezco infinitamente y como siempre se los hago saber nunca me voy a cansar de decirles cualquier duda cualquier comentario cualquier aclaración siempre estoy a su entera disposición nada más que me envíen un mensajito con su nombre materia y aula para contestarles lo más pronto posible aquí ya sé quiénes son ah es una tal persona de tal materia teoría de proceso teoría del estado de derecho penal y ya sé de qué aula el aula A o el aula B o el X entonces en ese sentido ya buscarlos y yo les doy la solución lo más pronto aquí nomás dándole clic a mi contacta tututo ahí me pueden enviar un mensajito y como siempre bien agradecidos por la paciencia de su servidor en este día voy a subir el cuestionario para que ya lo puedan contestar ya sea en la noche o en el transcurso del día de mañana y les voy a dar un día más para que no se preocupen ya también estarán viendo la actividad de regularización esta nos la acaban de pedir ahorita me acaba de llegar un mensaje se los platicaba en la sesión anterior y nos están ya diciendo que hagamos la actividad de regularización digo dejarla visible que yo aquí les voy a poner preguntas me van a hacer un cuestionario un súper cuestionario o sea de todas las preguntas de todas las actividades digo si se quieren regularizar quieren pues sí ahora sí me van a hacer un cuestionario de todas de todas las actividades que hemos realizado las personas que no la hagan no les van a quitar puntos eso sí o sea despreocúpense esto es para las personas que no hicieron las actividades y luego después se quieren regularizar entonces ahí ahí es esa es la la forma de cómo acrecentar sus puntos y y bueno la actividad de puntos extras ya está visible desde hace unas semanas también es un video aquí se los estoy también señalando hay las indicaciones que ustedes deben de hacer un video de cualquier actividad del curso que se les haya interesado les haya parecido más interesante utilizando las herramientas que ustedes consideren también digitales no sé un powerpoint o lo que ustedes dominen ahí ustedes pueden hacerlo y bueno ahí me la anexan creo que no ha habido ninguna a ver no aquí todavía somos 78 participantes no había ninguna no se preocupen si no los ocupan los puntos extras no la hagan pero si los ocupan pues bueno ahí está la opción y si lo quieren hacer para contribuir en mi materia excelente porque también puedo yo elegir ese video y en las futuras clases yo lo estaré poniendo les menciono que también ya tenemos el examen final el examen extraordinario que tenemos que excluirlos a ustedes les está apareciendo la calificación sumada a la calificación total sumada al extraordinario y esa indicación también nos la sacaban de hacer valer ahorita y tenemos que hacer un proceso ya se los enseñaba a las personas de teoría del proceso perdón por la redundancia pero es es un proceso medio tedioso les menciono porque tengo que hacerlo con cada uno de ustedes este examen extraordinario se les está sumando al total de calificaciones pero pues bueno yo no tengo yo ya acredité en primera oportunidad yo porque voy al examen extraordinario es lógico aquí vamos a tomar el ejemplo de esta persona es Aron Aguilar tiene 2.18 y aquí tiene el examen extraordinario entonces tengo que hacer este ahí darle un clic y luego meterme a su perfil editar calificación tengo que darle excluir y guardar ahorita vamos a ver cuánto le subió 2.18 creo que era 2.18 y ahora son 4.35 uff o sea esa persona va a decir oye ya tengo más puntos le voy a echar más ganas entonces en ese sentido tengo que hacerlo con todos y cada uno de ustedes nada más les voy a pedir un poquito de paciencia porque pues eso es algo de tengo 761 estudiantes tengo que hacer 761 veces esta misma situación y más aparte crear las otras actividades estar subiendo vaya infinidad de cosas cosas que tengo que tengo que estar haciendo también en lo personal entonces nada más pues bueno ya lo saben aquí me estoy llevando así ya un poquito poco poquito pero bueno apenas llevo tres y así tengo que hacerlo con todos les agradezco mucho su paciencia ya ven ya subieron 425 393 estaban de en 2 y bueno así así lo voy a hacer con todos no se preocupen por sus calificaciones lo estaré haciendo lo más pronto posible y aquí también ya les mencionaba ya estoy haciendo el el cuestionario de la actividad número 8 aquí ya lo estoy creando ya para que ustedes les aparezca ok entonces despreocúpense ya que estoy despreocúpense ustedes que yo me preocupo más bueno ya no les quito más tiempo y gracias muchas gracias por estar con su servidor hasta luego gracias gracias